Vamos a jugar con mi hermano Cifayor Y le voy a mandar a su rectitud de calificatoria ¿En dos? Pero en dos Y mi hermano está en Estados Unidos Por aquí no lo vas No te lo vas a hacer Y adelante Y uno Vamos a comenzar Un dos, un dos, un dos. 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 Un dos, un dos.